necesidad espiritual y por supuesto hay muchos que están dispuestos a llenarla entonces hay tantas y tantas realidades hoy espirituales y por eso tiene tanta fuerza hoy todas las espiritualidades orientales por decirlo así, el Zen, el Budismo, el Yoga es decir, tienen una atracción enorme, ¿por qué? porque la gente hoy busca paz y busca como tranquilidad, busca estar bien y escuchaba una vez un grupo de empresarios que decía, bueno, en esto yo decía el uno yo hago yoga, el otro yo hago meditación transcendental el otro pues que va a clases o no sé qué de terapia, no sé cuánto que el otro hace respiración pránica pero ninguno hace oración cristiana ¿por qué? porque tiene una fuerza enorme y un atractivo enorme entonces para nosotros si es importante decir, bueno, ¿qué hacemos? primero como cristianos y segundo también desde la posición donde Dios nos ha puesto y les ha puesto a ustedes de testimonio, ¿verdad? como cristianos católicos tres cosas que el Papa hoy nos hace caer en la cuenta miseria, esa miseria, esa miseria material la miseria moral y la miseria espiritual tres cosas que nosotros todavía estamos atentos en este proceso de la cuaresma como de reflexionar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? lean el mensaje del Papa, relean, no meditenlo lo tienen en la página del Vaticano ahí lo pueden encontrar y en estos días buscaban el compendio de doctrina social de la Iglesia entonces, ¿qué mejor manera precisamente de ir aliviando esa miseria moral esa miseria pues también espiritual que precisamente tocar y coger el compendio y leerlo aquí tiene un maestro en el compendio por supuesto porque el compendio hay que saberlo leer tiene una técnica, una forma es como el catecismo el catecismo también tenemos que aprenderlo a leer la misma técnica que tiene el catecismo de la Iglesia Católica técnicamente la tiene el compendio y como son cosas técnicas hay que aprenderlo a leer para aprovecharlo lo más posible ahora que me decían que ya estaban haciendo las instalaciones de ACE aquí ¿verdad? es decir, es importante que haya una biblioteca de doctrina social de la Iglesia virtualmente se puede encontrar todo eso está claro pero siempre todavía el libro es algo que físicamente somos seres encarnados entonces por mucho que haya cosas virtuales somos todavía de carne y hueso todavía necesitamos tocar palpar sentir para poder aprender entonces es verdad también se deja y se toca pero no deja de no deja pues como de entonces una biblioteca de la doctrina social de la Iglesia desde el compendio hasta por decir así las encíclicas los documentos los mensajes radiales del Papa Pío XII tiene cualquier cantidad de mensajes radiales pero el aviado sí se rellizan o por ejemplo algunos mensajes pues del Papa Juan Pablo II en situaciones concretas por ejemplo en el tiempo del comunismo cuando sus mensajes o sus discursos en Polonia llenos de verdaderamente sobre todo en lo político ¿no? yo quería recomendar la revisión de una encíclica Mil Brenner del Sorge ¿cómo? o sea Mil Brenner del Sorge es la única encíclica escrita en alemán todas tienen título pero está en castellano ¿qué significa? con profunda con quemante preocupación que fue escrita por el Papa a la Alemania nazi Pío XII Pío XII en el año 1936 me parece en donde se repite la historia y se está cambiando a Dios por los líderes políticos por las ideologías políticas si uno lee Mil Brenner del Sorge podrá darse cuenta de que la historia se repite como los pueblos acuden al líder como fuente de salvación y ahí el Papa habla exactamente de que Cristo no puede ser reemplazado por eso es interesante es interesantísimo y además probamos la preocupación que tuvo la iglesia sobre el avance nazi que tantas veces se lo acusa de haber sido indiferente hay esa mala fama que siempre le han dado a la iglesia pero eso recomiendo justamente por el problema político de Sudamérica Venezuela ¿por qué faltan algo más padre? bueno solamente como para terminar yo sé que como empresarios pues tienen sus responsabilidades y en el tiempo pues de Semana Santa de repente dice ay necesitamos ir a descansar y no sé qué no se olviden de participar en el trigo pascual hay que dar ejemplos y son los primeros ¿verdad? sea donde sea que estén que se han ido a Salinas que se fueron al oriente que se fueron a la China ahí busquen un sitio para que puedan vivir el trigo pascual jueves viernes y sábado de resurrección especialmente el domingo de resurrección y verdaderamente nos dejemos pasar este tiempo y que estos esto que el Papa nos ha recordado y que nos ha dado como una gran catequesis para entenderlo hoy en nuestra vida pues hagamos algo para que desde lo que ya estamos haciendo podamos también como decir el Papa así estamos haciendo esto pero nos falta esto no olviden también personalmente la confesión no la dejen para última hora a veces dejamos la confesión a última hora el alma también necesita pues de esa conversión y bueno encomendémonos a la Santísima Virgen a la Madre Dolorosa a María Auxiliadora para los que son salesianos y que es María mismo como ella que nos acompaña también que nos acompaña en el camino gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna también vamos ¿te quería decirlo todo? después porque ya hizo el Padre cerró usted muy bonito hay que conseguir todo esto y poner la necesidad espiritual y por supuesto hay muchos que están dispuestos a llenarla entonces hay tantas y tantas realidades hoy espirituales y por eso tienen tanta fuerza hoy todas las espiritualidades orientales por decirlo así el Zen el Budismo el Yoga es decir tienen una atracción enorme ¿por qué? porque la gente hoy busca paz y busca como tranquilidad busca estar bien y escuchaba una vez un grupo de empresarios que decía bueno en esto yo decía el uno yo hago yoga el otro yo hago meditación trascendental el otro pues que va a clases o no sé qué de terapia no sé cuánto que el otro hace respiración pránica pero ninguno hace oración cristiana ¿por qué? porque tiene una fuerza enorme y un atractivo enorme entonces para nosotros si es importante decir bueno ¿qué hacemos? primero como cristianos y segundo también desde la posición donde Dios nos ha puesto y les ha puesto a ustedes de testimonio ¿verdad? como cristianos católicos tres cosas que el Papa hoy nos hace caer en la cuenta miseria o sea miseria esa miseria material la miseria moral y la miseria espiritual tres cosas que nosotros todavía estamos atiendo en este proceso de la cuaresma como de reflexionar y decir bueno ¿qué tengo que hacer yo? lean el mensaje del Papa releando medítenlo medítenlo lo tienen en la página del Vaticano ahí lo pueden encontrar y en estos días buscaban el compendio de doctrina social de la iglesia entonces ¿qué mejor manera precisamente de ir aliviando esa miseria moral esa miseria pues también espiritual que precisamente tocar y coger el compendio ¿no? y leerlo y leerlo aquí tiene un maestro en el compendio por supuesto porque el compendio hay que saberlo leer tiene una técnica una forma es como el catecismo el catecismo también tenemos que aprenderlo a leer la misma técnica que tiene el catecismo de la iglesia católica técnicamente la tiene el compendio y como son cosas técnicas hay que aprender a leer para aprovecharlo lo más posible ahora que me decían que ya estaban haciendo las instalaciones de ACE aquí ¿verdad? es decir es importante que haya una biblioteca de doctrina social de la iglesia virtualmente se puede encontrar todo eso está claro pero siempre todavía el libro es algo que físicamente somos seres encarnados entonces por mucho que hayan cosas virtuales somos todavía de carne y hueso todavía necesitamos tocar palpar sentir para poder aprender entonces es verdad también se toca pero no deja no deja de no deja pues como de de yo tengo yo tengo yo necesito entonces una biblioteca de la doctrina social de la iglesia desde el compendio hasta por decir así las encíclicas los documentos los mensajes radiales del papa pio 12 se tiene cualquier cantidad de mensajes radiales si o por ejemplo algunos mensajes pues del papa con pablo segundo decid decid Gracias.